Que tenemos DJ rápidamente Que comience la fiesta Que tenemos DJ rápidamente Que tenemos DJ rápidamente Que tenemos DJ rápidamente Que tenemos DJ rápidamente Queremos que physis Quemos ser DJ rápidamente Que tenemos DJ rápidamente Está elижу Y a un mundo Se hagan las plazías y se hagan las al Jesucristo Y los doctores, y los ingenieros, y los licenciados, y los arquitectos, los pentagones, y los maños, y los albañiles, el obrero, el herrero, el carpintero, y los choferes, y todo el mundo. San, 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 yacusa, y los maneras, y los huevones, y los guioneras, y los prensa, los que le roban el dinero, mamá, y se lo gastan encima. San, 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 yacusa, yacusa. San, 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 yacusa, yacusa. Mesa, 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 yacusa, 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 de Galicia. Los de Bilbao, los de Oviedo, la Coluga, la Barcelona, los de Mallorca, los de Sevilla, los de Granada, los de Málaga, la Zaragoza, la de Pamplona, los del Che, la Gibraltar, la Almería, la Alcantara, los de Búrbara, los de Corra, la Huelva y todo el mundo. Sa, 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 Yacusa, Yacusa, Valladolid, Cartagena, San Sebastián, Portugal, Lisboa, los de Puerto, la Huelva y todo el mundo. Los de Burgos, de Victoria, La Palma, de Neribre, Gran Canaria, Guadalajara, los de Palma, los de Quinta, y los de Madrid. La Palma, de Neribre, Gran Canaria, Guadalajara, la Juve, el Octor, el Manchester, el Monaco, el Olympiaco, el Real Madrid y el Barça. ¡Arriba los tiburones! ¡Gracias!